Pocos días quedan para que estos rostros dejen de ser parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador. El próximo 1 de mayo, el oficialismo tomará el poder legislativo luego de haber obtenido la mayoría de votos en las pasadas elecciones. Ayer martes 27 se llevó a cabo la última sesión plenaria de esta legislatura en la cual se pretendía superar algunos vetos presidenciales, entre otras actividades legislativas. Este 28 de abril, a dos días de la toma de posesión de los nuevos diputados, solo el diputado de Arena Mauricio Vargas rondaba por los pasillos del Palacio Legislativo.